Hola amigos y amigas Pues aquí estamos otro día para compartir recetas de cocina Y este día vamos a hacer un solomillo al Wellington Este es mi segundo vídeo que subo en mi canal de Youtube Diego Gypsy MasterChef Vamos a hacer un solomillo al Wellington Y lo dicho Vamos a necesitar un poquito de foie Champiñón portobelo Cebolla chalota Piñones La panceta Podéis usar bacon o jamón serrano Lo que queráis Un poquito de vino Y el hojaldre Y ahora veréis el solomillo Vamos allá Hay que cerrar bien Está puesto al fuego Ahí está Pues ahí lo tenemos El solomillo Lo hemos puesto al fuego Hay que dorarlo Salpimentado, sal y pimienta Y lo vamos a dorar Por todos lados Vale Vamos allá Ahí está Se va a ir dorando A fuego lento Pues ahí veis Se va dorando ¿Vale? Se va dorando por todo Vamos a darle ahí La bolterita por todo Y que se dore Ahí está Es que va dociendo Es que va dociendo Colocito Ahí está Ahí estamos Lo doramos bien por todo ¿Vale? Ahí está Y ahora Una vez que lo tengamos Ya dorado Y que lo hayamos marcado Muy bien por todos los lados Reservamos ¿Vale? Vamos a reservar En un plato Y vamos a dejar Que se enfríe ¿Vale? Mirad Ahí lo tenéis ¿Vale? Perfecto Reservamos Y dejamos que se enfríe Y ahora en la sartén Donde lo hemos hecho Echamos la chalota Ahí está Vamos a marcar bien La cebollita Que se sofría bien Ahí está Vamos a dejarla Que se sofría Ahí lo tenemos Sofriéndose bien La chalota Ahí está Y ahora El champi Todo dentro Ahí Veréis que fácil es hacerlo Bien sofrito todo Ahí está Muy bien Vamos a echar un poquito de sal Ahí está Ahí está Todo rehogando bien ¿Vale? Ahí está Perfecto Coge un colorcito dorado ¿Vale? Ahí lo tenemos Vamos a dejarlo Otro poquito más Ahí estamos Vale Y ahora Echamos el vino blanco Perfecto Vamos a dejar que reduzca bien Y cuando reduzca bien Lo reservaremos ¿Vale? Vamos a dejar que reduzca un poquito Bueno Ahí estamos Ahí seguimos Que va reduciendo Ahí está Perfecto Todo esto Cuando ya esté bien sofrito Ya haya reducido bien Luego lo pasaremos por la turbi ¿Vale? Habrá que picarlo Ahora veréis Cómo lo hacemos Vale Pues ahí lo tenemos Ya va reduciendo ¿Vale? Y ahora le vamos a incorporar A quien le guste Un poquito De Trufa ¿Vale? Ahí está Ahí lo tenemos Perfecto Y rehogamos todo bien Ahí está Ahí está Ahí está Un poquito de fuego Vale Y ahora Lo dicho Ahora Lo Reservamos todo Lo pasaremos Por la turbi La bandidora Vamos echando aquí Perfecto Ahí está Ahí está Muy bien Ahí está ¿Veis? Y ahora esto Lo picaremos Bien todo ¿Vale? Lo pasaremos Por la batidora Vale Pues lo dicho Vamos a picarlo bien Con la batidora Ahí que lo veáis bien ¿Vale? Ahí está Bien picadito Bien picadito Ahí está Bien limpito Ahí está ¿Veis? ¿Cómo ha quedado? Perfecto Ahí está Bien picadito Vale Pues una vez picado Cogemos el solomillo Lo tenemos ahí Vamos a ver Perfecto Vamos a ver Vale Y Lo abrimos ¿Vale? Es que hay que hacerlo Cuando está totalmente frío Ahí está ¿Lo veis? Lo abrimos Ahí bien Perfecto Perfecto Muy bien ¿Veis? Ahí está Y ahora Dentro Y vamos a Meter Fuad ¿Vale? Eso es Ahí está Esto tiene que quedar De lujo De lujo Ahí tenéis Si no queréis Echarle foie Por la parte De fuera Se le puede envolver Con paté ¿Vale? Pero a mí me gusta El foie Ahí está Lo pongo así Para que lo veáis Eso es Y lo vamos A rellenar Bien rellenado ¿Vale? Ahí lo tenemos Vamos a rellenarlo Bien Vale Pues una vez Lo tenemos ahí Bien relleno ¿Vale? Trastamos un poquito Ahí Sin miedo Y Lo vamos A cubrir Con Mostaza ¿Vale? Va Vamos allá ¿Vale? Ahí está Hay gente Que le gusta Con Mucha mostaza Y otra gente Que no Eso ya va Según el gusto ¿Vale? Ahí está Para que lo veáis Mirad Es súper fácil ¿Eh? Ahí Lo pringamos Bien de mostaza Por todo Ahí está ¿Veis? Vamos a darle La vuelta Por aquí Mirad Ahí está Perfecto Un poquito Más Por aquí Abajo Muy bien Ahora vamos A llevar Para adelante ¿Veis? Mirad Vamos Por aquí Adelante Un poquito ¿Vale? Y lo vamos Embadurreando Todo bien De mostaza ¿Vale? Vale Pues ahí lo tenéis ¿Vale? Mirad Ahí está ¿Eh? Espectacular ¿Vale? Pues ahora Lo reservamos En un plato Vamos a reservarlo Cogemos Sin miedo Y al plato ¿Vale? Ahí está Vamos a limpiar La tabla Un poquito Vale Y ahora En la tabla Vamos a poner Papel Filt transparente ¿Vale? Vamos a poner Una capa En toda la tabla Vale Pues ahora tenemos ¿Vale? Ahí Bien puesto Todo Y ahora Vamos a ir Colocando Las Lonchas De panceta ¿Vale? Bien extendidas Ahí está Ahí va Vamos allá Bien cubierto Todo ¿Vale? Eso es Otra así Vamos a ponernos aquí Otra por ahí ¿Vale? Vamos a poner otra más ahí Ahí está Perfecto Otra más ahí ¿Veis? Fijaros Una buena lámina ¿Vale? Ahí está Perfecto Y ahora Lo que hemos pasado Por la batidora Lo echamos aquí ¿Vale? Bien extendido Eso es Así Bien extendido Muy bien Así ¿Veis? Es súper fácil Parece difícil Pero es súper fácil ¿Eh? Mirad Que quede todo Bien cubierto ¿Eh? Ahí está Vamos a apurar Vamos a apurar lo que queda Vamos allá Ahí Ahí está ¿Vale? Pues lo dicho Vamos a apurar todo bien Y Lo tapamos toda la base bien ¿Vale? ¿Vale? Pues mirad Está por todo Bien extendido Y ahora Y ahora El siguiente paso es Los piñones ¿Vale? Vamos a echarle Por toda la cama Que hemos extendido Ahí Una buena base de piñones Pues ahí está ¿Vale? Hemos incorporado el piñón Y Vamos a Echarle un poquito De pimienta molida ¿Vale? Ahí está Perfecto ¿Vale? Y ahora aquí encima Vamos a poner Lo que es el solomillo ¿Vale? Fijaros ahora ¿Vale? Ahí veis Lo hemos incorporado ahí En el borde ¿Vale? Para que quede ahí Y ahora lo que haremos Es enrollarlo Bueno pues aquí estamos Hemos tenido que añadir Otra tira más de panceta Porque El solomillo es demasiado grande ¿Vale? Hemos añadido otra tira Porque No nos llegaba ¿Vale? Así que Hacemos lo mismo de antes Nos tenemos que quedarnos Un poquito aquí De la cebolla Y de los champiñones ¿Vale? Se lo echamos lo que hay Bien repartido Ahí está Perfecto Ahí está Y este peli que queda Ahí ¿Vale? Vale pues ahí Tiene extendido todo Ahí lo tenemos ¿Vale? Perfecto Nos vamos a ver Un poquito que queda Vale Y ahora Lo pondremos encima Vamos a darle ahí Un poquito ahí De piñones más Vale ¿Veis? Ahí está Y ahora Ahí Ahí está ¿Vale? ¿Veis? Y ahora vamos a enrollarlo Eso es Ahí Despacio Perfecto Metamos aquí un poco Ahí Para dejarlo derecho Eso es Lo dejamos con ahí Ahí está Y hay que enrollarlo todo ¿Vale? Ahí Lo veáis Y ahora Y ahora levantamos La otra parte Y le damos ahí Ahora sí Ahora sí ¿Vale? Cogemos ahí Molteamos Y esta sí La hacemos así ¿Vale? Somos aquí bien de las puntas Ahora sí Ahora sí Ahí está Ahí Ahí ¿Veis? Ahí Perfecto Cogemos ahí las puntas Y le damos vueltas Para que coja la forma ¿Vale? Eso es Ahí está ¿Veis? ¿Cómo ha quedado? Ahí lo tenéis Y ahora esto Hay que meterlo En el refrigerador Durante una hora ¿Vale? 50-60 minutos Para que Enfríe ¿Vale? ¿Vale? Pues lo tenemos aquí Y mirad Cómo está Mirad Bien enrollado ¿Vale? Y ahora Lo meteremos Ahí en un molde Y lo dejaremos En la cocina Durante Una hora ¿Vale? Al refrigerador Y después sacaremos Y seguiremos más Vamos allá Bueno pues ya está Vamos a ver Vamos a sacarlo ¿Veis? Y ahora Lo desenvolvemos Del plástico Ahí está Ahí lo tenéis Perfecto Vale Y lo ponemos Ahí ¿Vale? Tenerógeno Lo enseñe Vale Ahí lo tenemos ¿Vale? Lo hemos puesto Encima de la masa De la hojaldre ¿Eh? Ahí lo tenéis ¿Vale? Bien colocado Y ahora Ahí está Lo enrollamos Soltándolo de ahí Eso es Eso es Ahí ¿Veis? Dejámoslo aquí Así Perfecto Ahí está Juntamos de aquí Así Lo plegamos bien De las puntas ¿Vale? Mirad ¿Veis? Vamos a juntarlo así ¿Vale? Que quede todo Bien sellado ¿Vale? Vale pues ahí estamos Bien sellado ¿Vale? Le damos con el huevo Batido por todas las esquinas Y vamos sellando ¿Vale? Mira ¿Cómo va quedando? ¿Eh? Ahí está Presionamos un poco ¿Vale? Todo bien ¿Veis? Y le damos ahora Ahí con el huevo ¿Vale? Que quede bien sellado todo Por todos los sitios Cojamos bien Con el huevo Eso es Ahí está Perfecto Vale pues Lo embadurnamos bien ¿Vale? Con el huevo ¿Vale? Ahí está Le hemos dado la vuelta Ahí para que lo veáis Y la misma operación ¿Vale? Ahí Huevo Ahí está Vale Vamos moldeando Ahí Perfecto Que quede bien sellado ¿Vale? Y ahora Hemos recortado Unas tiras de la masa Y vamos a decorarlo ¿Vale? Ponemos así Ahí Que no sobre nada Ni que quede nada Por debajo ¿Vale? Todo bien pegado Ahí Escucha música Personalizada Para Que todo No es Empeño Empieza Es aquí Ahí está Perfecto Ahí está Que lo veis Bien Así Ahí Quitamos aquí Lo sobrante Vale Vamos pusiéndolo bien Y ahora por aquí Por la otra parte ¿Vale? Vale Ahí está Estamos acabando Y ahora repetimos Otra vez ¿Vale? Con el huevo Ahí está Perfecto Ahí Ahí está Bueno Va saliendo Poquito a poco ¿Eh? Poco a poco Vale Pues ya lo tenemos ¿Vale? Ahí está Y ahora Lo meteremos En el horno A 190-200 grados Durante 30-35 minutos ¿Vale? Con 30 minutos Es suficiente Si lo queréis un poquito más hecho Le damos 8-10 minutos más ¿Vale? Pues lo pondremos en una bandeja Y lo meteremos al horno Vale Pues ahí está ¿Vale? Lo veis Ahí lo hemos puesto ¿Vale? Y Ahí lo tenéis Aquí le sobra un poco Ahí Vale Ahí está Ahora sí ¿Vale? Mirad Bueno Bueno Pues ahí está Ya lo hemos sacado del horno Después de 35 minutos Y este Es el resultado ¿Vale? Vamos a llevarlo a la mesa Y lo abriríamos a ver Qué tal Cómo ha salido ¿Vale? Venga Vamos allá Bueno Pues lo dicho Aquí lo tenemos en la mesa ¿Vale? Bien preparado Solomillo Estilo Wellington ¿Vale? Brutal Vamos a ver Cómo ha quedado por dentro Ahí está Y ahí Lo tenéis ¿Vale? Jugosito Jugoso Jugoso Ahí está ¿Vale? Solomillo Estilo Wellington Si lo preferís un poquito Más hecho Podéis dejarlo 10 minutitos más ¿Vale? Depende de lo que os guste Perfecto ¿Vale? Bueno Pues espero que os guste Y nada Si os gusta Denle like Y suscribiros a mi canal ¿Vale? Un saludo Y hasta la próxima